Grandes trabajadores de la Fundación del Hospital de Niños. ¿Cómo les va, chicos? Gracias. Bien, gracias por venir. Son una dupla fantástica. Un gusto estar acá, como siempre. Gracias. Y se los decía fuera del aire, el Hospital de Niños, que estuve nada para ir a vacunar a mi hijo, pero realmente es un lujo el Hospital de Niños, un lujo. Y vino una persona de afuera, no podía creer las instalaciones, lo cuidado. La verdad, en eso todo el personal y ustedes tienen mucho que ver en eso. Yo te voy a contar una anécdota. Un día salimos de una reunión y el señor siempre anda con su maletín todo elegante. Así que le preguntaron a ver si era el presidente del directorio del hospital. Para que te des una idea. Bueno, y están trabajando mucho. Sí, siempre. Estamos trabajando mucho porque el hospital, viste, es una cosa que siempre... Es una casa grande con mucha gente. Mucha gente. Lo que pasa es que lo que vos estabas marcando recién, que es una realidad, es que en el hospital hay obras grandes y hay obras pequeñas de todos los días. Claro. Sí, las grandes hemos participado en muchas de ellas, pero a veces, en lo que es el día a día, hay un montón de cosas para hacer. Ahora, este año, acá nuestra amiga estuvo trabajando muchísimo para, precisamente, ver en el estado que estaban las camas, lo que eran las cabeceras, las pieceras, porque eso también se desgasta con el paso del tiempo. Claro, con la limpieza. Y había que hacerlo, y bueno, ella se encargó de comprar las tablas. Y nos haría muy caro contar a la empresa que la compraba una mar de plata, porque había que contratar un transporte, así que... Que los respaldales... Nos fuimos a ver una maderera y le dijimos, mira, esto es lo que tenemos, queremos arreglarlo, bueno, sentate. Me cortaron las maderas, me consiguieron unos carpinteros que me las hicieran, compré las gomas, las pusimos, están fantásticas. Ocho camas cambiamos y 16 mesas de comer. Claro, parece, a ver, parece algo menor decir, bueno, cambiar a respaldar y a quién le interesa, pero eso forma parte del cuidado y de que esté todo tan impecable. Y que el chico se sienta bien, porque bastante tiene problemas con estar enfermo. Claro. Entonces que no esté con una cama, con un agujero así en la melamina, que se está viendo todo el cartón prensado. Claro, no, no corresponde. No. No corresponde. No, y en esto estamos nosotros permanentemente. Y tienen varias actividades propuestas. Exacto. La primera actividad es el primero de mayo. Sí. Tenemos el desfile tradicional, donde, bueno, aportan los comercios de Tandil como siempre. Trabajamos siempre con tres comercios. Y con una peluquería que esta vez Sara Ramírez no ha podido ir, así que, bueno, están las otras chicas que van a hacer toda la parte de peinada. ¿Eso es el primero a...? El primero. ¿A qué hora? Para conservar el precio de las entradas, este año la Fundación va a hacer hasta los sanguíes de miga. Todo. Porque si no se nos iban los precios muy arriba. Claro, claro. Y no queremos tampoco vender las entradas caras. Bien. Así que, conservamos el precio del año pasado, 250 pesos. Bien. Si hay críticas, no son para las panaderías, es para la Fundación que va a hacer los sanguíes. Y, bueno, y después la moda de Hornela siempre con los zapatos de un tubo. Una linda tarde para disfrutar y, sobre todo, es una excusa para juntarse y colaborar con la Fundación. ¿Qué más? Además lo estamos haciendo otra vez en El Libertador, que colabora con nosotros. Y le agradecemos a Bruno. Porque siempre nos ayuda, todos los años, este año también, y eso es un apoyo muy importante. Sin duda. Porque el costo que tendríamos, en caso de no ser así, sería muy importante. Así que agradecemos también a los comercios que nos ayudan todos los días. Bien. Esta es la verdad. Me dijeron que tenían cuatro eventos. A ver. La segunda es la Gala Lírica, el 10 de mayo, en el Teatro de Fuertes. Bien. Y la tercera es una bailanda, porque nosotros estamos en todo. Claro. ¿No? Donde van a ver los 80. ¡Ay! Eso lo vamos a hacer a beneficio de los dos hospitales. Están las damas del Hospital Ramón Santa Manina trabajando con nosotros. Muy bien. Así que, bueno, ahí ya tenemos todo más o menos organizado para el 8 de julio. Y después, la cena. ¿Qué es? ¿Ya tienen fecha? No. No. Todavía no. Todavía no tenemos la fecha. Pero es una gala esperada. Es una gala esperada y tradicional. Es como el desfile. Exactamente. El desfile va a ser a las 5 de la tarde en el Hotel Libertador. Y ya tienen un público cautivo que siempre quiere ir. Así que aprovechar y ir con alguna vecina, una amiga, el primero de mayo. No hay nada. No hay nada. No hay nada para hacer. No hay nada. Una linda. Además se van y con la panza llena porque compramos un montón de cosas. ¡Qué lindo! Así que, bueno, siempre algún regalito se llevan. Y disfrutar de una linda tarde. Chicos, bueno, la verdad, felicitarlos, como les decía antes, es una maravilla el trabajo que hacen y como cuidan esta instalación que es relativamente nueva, pero hay que estar en todas las pequeñas y en las grandes cosas que es importante también. Por supuesto que sí. Y Cayetano te quiere decir algo de un gran proyecto que nos tienen a mal traer que nos han encargado. Bueno, entre las cosas que, bueno, el año pasado, como vos sabés, porque ustedes participaron y nos dan siempre una mano muy grande, terminamos con el tema de la adquisición de todos los elementos que eran para en algún momento poder abrir los consultorios, sino los quirófanos, la sala de cirugía. Eso significó, digamos, aprovechar un aporte muy importante que hizo la Nación, esa es la verdad, más un aporte que hicimos nosotros porque lamentablemente el horario no se había llegado y, bueno, nosotros aportamos más de 350 mil pesos como para poder adquirir todo. Eso se adquirió en su totalidad, eso ya fue rendido y aceptado como corresponde, así que está totalmente a disposición del municipio para cuando pueda abrirlos. Y ahora seguramente en el corto plazo tendremos que trabajar con el tema de la farmacia porque se requiere que haya una farmacia independiente de lo que es el Hospital Central y nos han pedido que colaboremos también con la construcción del sector de farmacia. Por eso digo que a veces lo grande y lo pequeño, digamos, son todas las cosas a la vez que hay que hacer. Claro, qué trabajo. Y estamos dispuestos a hacerlo porque nos gusta, porque nos interesa, porque nos necesitan y porque la ciudad y las ciudades vecinas nos ayudan mucho. Quiero decirles que tanto Cayetano como Leticia y otro grupo de gente trabajan así mucho, mucho, mucho ad honorem. Bueno, no tenemos ningún tipo de subvención la fundación porque no queremos compromisos y además no tenemos socios tampoco. Ay, no me había dado cuenta de eso. No, claro. No tenemos socios. Sí, pero además lo que se refiere es que hace tres años estamos poniendo la memoria en las fiestas. Todo rendido, todo lo que se hizo, cuándo. Todo detallado, detallado, todo rubro por rubro lo que se compró, lo que se gastó, lo que quedó, fantástico. Bueno, eso habla de la transparencia y de todo lo que la gente y la comunidad ayuda porque saben a dónde va lo que la gente colabora. Chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Cayetano Bara, Leticia Saligar, integrantes de la Fundación del Hospital de Niños.